...Javier Iturria, que escuchemos. Para indicarle con la tranquilidad que estamos enfrentando esto y con la prudencia que significa poder ayudar a que todas las personas tengan la seguridad, la protección necesaria para que puedan desarrollar su vida, su vida normal. En general la ciudad estuvo tranquila noche. A partir de las 22 horas, a partir de las 11 de la noche, ya había muy poco movimiento, salvo algunos casos muy aislados de personas que definitivamente no entienden nada. Pero la ciudad durmió tranquila. Hay solamente, como digo, unos hechos menores que producen los delincuentes de siempre. En general tuvimos traslado de órganos desde la ciudad de Viña del Mar a Santiago, lo que ya va mostrando que todos los servicios están recuperando la normalidad. Se realizaron acciones de patrullaje y fundamentalmente la protección al transporte público para que justamente hoy todos pudieran ir a trabajar y hacer su vida normal. En general, creo que el problema más lamentable que tuvimos fue una acción en la cual los delincuentes hirieron gravemente a una detective. Ya se encuentra, gracias a Dios, fuera de riesgo vital, pero sigue grave. En general, tuvimos seis civiles detenidos por hechos delictuales en horas de toque y queda y tuvimos un total de 49 funcionarios de ejército, carabineros y policía de investigaciones heridos en diferentes procedimientos, lo que da cuenta indudablemente que nuestra gente está expuesta a cumplir sus tareas y, como ven, con un número muy menor de heridos civiles que es lo que también más nos complica. Nunca queremos hacerle daño a las personas, pero cuando provocan a la fuerza militar y se resisten a ser controlados, quiero decir, indudablemente que se producen situaciones que no buscamos, pero a pesar de todo tuvimos solamente seis civiles heridos de menor consideración. Como indico, lo que da cuenta es el actuar de nuestros soldados, de nuestras fuerzas, que lo hacen siempre con prudencia. Yo sé que hay videos que andan circulando donde mucha gente trata de exacerbar y acusarnos de una violencia desmedida. Yo creo que les pido a todos que los controles que hacemos de identidad, especialmente en los toques y queda, son solamente para poder proteger a toda la gran masa de los chilenos que quiere vivir en paz. Por lo tanto, el llamado es que no se resistan, que no provoquen a la fuerza militar o a las fuerzas de seguridad. Tuvimos un total de 932 detenidos en todas las manifestaciones delictuales que ocurrieron durante la noche. Finalmente, quisiera destacar que durante el día, todas las marchas o actos públicos masivos que los ciudadanos con justo derecho quisieran realizar, llamarlos para que vengan, coordinemos y podamos, junto con el informe de Carabinero, con la proposición de la Intendencia, podamos autorizar todas las actos y marchas que quisieran desarrollar. Así que estamos dispuestos a conversar con los dirigentes, con los que están a cargo, para que podamos ver la mejor solución para todos. Finalmente, quisiera explicarles que estamos con más de 20.000 hombres y mujeres desplegados en la región metropolitana. Más de 20.000 soldados, funcionarios, que están en apoyo a la emergencia, cubriendo más de 120 puntos críticos de los servicios de utilidad pública, almacenamiento de alimentación y todo lo que tiene que ver con el transporte público, justamente para proteger la seguridad y los bienes públicos de manera que la ciudad pueda vivir normalmente. Así que esa es la situación. Yo no sé si hay alguna pregunta antes de partir. Le están haciendo preguntas respecto a situaciones inquietantes de uso excesivo de las fuerzas, según la Presidenta Michelle Bachelet. Bueno, como le dije, estamos investigando todas las situaciones. Aquí no vamos a ocultar nada y vamos a poner a disposición de nuestras autoridades y de acuerdo al procedimiento legal vigente para todos los chilenos, todas las situaciones que merezcan alguna duda. Hay muy poca información. Le están preguntando sobre la muerte de una persona de 25 años en Curicó. Bueno, yo quisiera recordarle que la región metropolitana no llega a Curicó. General, hay muy poca información sobre las personas que han sido muertas, están fallecidas. ¿Podría ser un poco más específico acerca de su identidad? Porque se habla de civiles, de funcionarios policiales, de militares también afectados o fallecidos, pero no hay una información clara sobre su nombre, sobre su identidad. Mire, usted habla de los fallecidos. Lo que conocemos son siete civiles fallecidos y que han fallecido justamente en los desmanes. O sea, yo no los quiero acusar, pero murieron calcinados producto de haber estado en el lugar donde se produjeron los actos vandálicos. Y afortunadamente no tenemos ni soldados ni funcionarios policiales que ninguna muerte que lamentar. Pero los nombres de estos siete civiles... ¿Están preguntando por la evaluación del toque de inquieta del día de hoy? Sí, igual que el día de ayer, durante el día vamos a estar monitoreando. Yo estimo que alrededor de las 15 horas debiéramos tener ya una apreciación. Pero como le digo, esperamos que esto no sea necesario. Tenemos que volver lo antes posible a la normalidad, todos. Muchas gracias. General, usted ayer dio información...